La idea es concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de perder la independencia del Poder Judicial de la Federación. El peligro que implica elegir a los jueces por voto popular. Tratamos de concientizar, estamos repartiendo algunos críticos, desde luego todo con el objetivo de que la gente se informe y sepa realmente cuál es la verdadera intención de esta reforma. Esta reforma lo único que va a hacer es perjudicar a los ciudadanos, porque no va a contar con jueces independientes, jueces profesionales, jueces imparciales. Ese es el peligro de esta reforma. Vemos que ya no solamente se hacen en sus oficinas, sino que van a estar saliendo a plazas comerciales y otros sitios en las ciudades. Así es, estamos atendiendo las cuestiones urgentes, hay una guardia en los juzgados. Estamos desde luego, no estamos desatendiendo las funciones, como dice el exministro Saldívar, hoy lo escuchaba en la mañana hablar con Ciro Gómez Leiva. Da pena escuchar que dicen que no estamos trabajando, que están pretendiendo que no nos paguen. Estamos trabajando, estamos atendiendo las cuestiones urgentes, tenemos guardias en el juzgado, pero también decidimos salir a las calles porque eso es lo que se critica el Poder Judicial. ¿Y esto en qué va a parar, juez? Pues no sabemos, nosotros estamos ahorita en paro indefinido y no vamos a parar tampoco nosotros. Vamos a ver si los legisladores recapacitan un poco sobre esta medida. Su opinión a que también ya los de la Suprema Corte de Justicia se unieron a ello. Eso es muy bueno y agradecemos también a los compañeros de la Suprema Corte porque somos una misma familia, somos el Poder Judicial de la Federación y sobre todo en la Suprema Corte, que está invadido ya por algunos ministros que no son de carrera como todos ya lo sabemos. Y qué bueno que se sumaron a este esfuerzo los compañeros de la Suprema Corte, estábamos esperándolos, somos una familia, todos conformamos el Poder Judicial, tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura, los juzgados, los tribunales, todos somos el tercer poder.